En el mundo me encontraba Muy lejos de ti No sabía de mi Cristo y su amor Pero Cristo rescató me Para sí me tomó Tú limpiaste mi vida Señor No quiero apartarme más de ti Mi vida entregarla solo a ti Señor me cambiaste Mi vida transformaste Por eso te alabo mi Señor Señor me cambiaste Mi vida transformaste Por eso te alabo mi Señor En el mundo no hay nadie Que me dé el poder De vencer estas pruebas y el temor En los brazos tú llevas mi vida Señor Tú me has dado la victoria a mi Jesús Solo a ti a la pared Y por siempre yo a ti Te seguiré Señor me cambiaste Mi vida transformaste Por eso te alabo mi Señor Oh Señor me cambiaste Mi vida transformaste Por eso te alabo mi Señor Señor me cambiaste Señor me cambiaste Por eso te alabo mi Señor Oh Señor me cambiaste Mi vida transformaste Por eso te alabo mi Señor Por eso te alabo mi Señor Por eso te alabo mi Señor